García Carlos Lorenzo. ¿Qué problema están teniendo, señor? Y estamos teniendo el problema es que no nos están, o nuestro aporte, sería lo que es el despido que nos hicieron, pero la plata nunca estuvo, o sea, ya van por tres meses y los compañeros eso es lo que estamos pidiendo. Y nuestra queja es, bueno, estamos haciendo este paro, lo que es pacíficamente, lo que vamos a tratar de que no salga ningún vehículo de la empresa hasta que venga por lo menos un responsable y quede la cara con la plata, por supuesto. ¿Y con qué empresa ustedes tenían relación laboral? Y con la empresa CUTEI. ¿Y qué pasó? ¿En qué momento los despiden? Y ya hace tres meses, más o menos, que tenemos. Supuestamente, bueno, nos dijeron que por causa de, no sé, viene, no sé si es político o qué, cuál es el problema que ellos tienen también, pero nosotros lo que queremos es, formalmente fuimos despedidos, como debe ser, bueno, a las 48 horas tenía que estar la plata, nuestra indemnización y hasta hoy día no aparece. ¿Y qué les dicen los referentes de la empresa? Y prácticamente que tenemos que esperar, que tenemos que esperar y seguimos esperando, pero los chicos, las cosas, lo que es nuestra cuenta no nos van a esperar tampoco, estamos reclamando lo que es nuestro, lo que nos corresponde. ¿Nos reitera cuántos compañeros suyos están en esta situación con usted? Y prácticamente la planta completa, todo lo que es la parte de obra y también de fábrica. ¿Cuántos compañeros suyos? Y de la parte de 50, 60 más o menos. ¿A qué se dedicaba la empresa, señor? Tendido de fibra óptica. ¿Tendido de fibra óptica? Sí, señor. ¿Esta situación se la veían venir ustedes o de golpe y por razones de Dios? Y no, y esto sucedió de golpe, o sea, tomamos la iniciativa de hacer esto porque ya no daba más, siempre no tenían que vamos a esperar, vamos a esperar a ver qué nos dicen de allá, porque supuestamente la empresa depende, o sea, la central tiene en Buenos Aires. Sí, después tenemos también otro acá que es de una dirección, pero no existe, la oficina no existe. ¿Qué gremio los representa? Y de plástico, tampoco tenemos gremio acá, así que lo único que tenemos es esto, reclamar y lo que queremos es eso. No vamos a dejar salir ningún vehículo hasta que no venga un responsable y que, con nuestro sueldo, nuestra plata, lo que nos corresponde. Señor, ¿la vía legal también la están tramitando con algún abogado? Y hasta hoy día, hasta ahora no, pero si tenemos que hacerlo, lo vamos a hacer, estamos todos, o sea, lo único que tenemos ahora es una exposición policial, únicamente. En ese sentido, ¿cuándo ustedes calculan le debe pagar la empresa a cada uno según la cantidad de años de servicio? Y prácticamente no tenemos todos los mismos años, así que... ¿Compleados desde qué antigüedad están parando? Y hay algunos que están de seis, seis años, siete años, cinco años, cuatro años, nueve años. ¿La empresa quedó con algún tipo de personal, o sea, sigue funcionando? Y prácticamente administrativos sí tienen ahí, adentro por lo menos que nosotros les damos, hasta hoy día les estamos dando la vía que puedan seguir ellos haciendo su trabajo, o sea, pacíficamente estamos reclamando esto, vamos a ver después qué solución nos da ellos, pero lo que queremos es como que sí, que se presente un responsable. ¿Alguna autoridad que se haya acercado a hablar con usted de esta situación? Y hasta ahora prácticamente nadie dio la cara, nadie, nadie, nadie. O sea, vamos a seguir estando acá y desde ya pedimos solidaridad para la gente, algunos que nos quieran aportar, qué sé yo, un... Claro, algo, un arroz, un fideo, porque estamos también, como muchos compañeros también laborales, no somos solamente los únicos afectados, así que, por favor, eso es lo que vamos a pedir. ¿Cómo están sobrellevando esta situación con la familia, señor? Y con la familia prácticamente es triste, hay algunos compañeros también, tanto como yo, tengo tres chicos, estoy esperando uno más, y como les digo, un pan tenemos que partir en cuatro pedazos y darle, o sea, compartir también. Y estamos, hay compañeros que son de Belgrano, en mi caso yo soy de Clorinda, tenemos compañeros de Belgrano, después tenemos compañeros que son de Lomita, que son del interior, que no tienen, están mal económicamente para tener su pasaje, para venir a hacer su reclamo, y no pueden venir. No, por ese motivo, estamos mucho, estamos mal, yo hice un esfuerzo, tuve que dejar a mi familia para venir hasta acá, pero yo vengo a pelear, al igual que todos mis compañeros, venimos a pelear por algo que nos pertenece, que es nuestro. Nosotros estamos reclamando, lo único que reclamamos es nuestro sueldo, nuestra liquidación que nos corresponde, no le pedimos que no regalen nada a nadie, nosotros estamos reclamando nuestro trabajo.